Don Quijote de la Mancha se fue con Sancho Panza que cogió su lanza y una pluma para contar sus andanzas con su caballo enrocinante a matar muchos gigantes. Don Quijote y Sancho Panza fueron a buscar aventuras y para eso se llevaron aceitunas. Escogieron muy bien su equipaje para rodar su primer montaje. Don Quijote, Sancho Panza fueron con su lanza. Don Quijote, Sancho Panza. Don Quijote, Sancho Panza fueron con su lanza. Don Quijote, Sancho Panza. Don Quijote y Sancho Panza golpearon un molino porque creían que era un gigante y un maleante comiéndose un bogavante con algo excitante. Cuando golpearon al molino siguieron por el camino. Durante el camino se comieron un pepino estando tumbado debajo de un pino. Don Quijote, Sancho Panza fueron con su lanza. Don Quijote, Sancho Panza. Don Quijote, Sancho Panza fueron con su lanza. Don Quijote, Sancho Panza.